Ok muchachos, pues bueno, ya estamos aquí, esta semana, eh, Shur, ya lo saben, está en la zona muerta europea, en la zona, esta semana, esta semanita está en la zona muerta europea, ya nada más es ahí donde me teletransporté, está en Cala Sinosa, en Cala Sinosa, vuelvo, vuelvo a colocar Cala Sinosa para aquellos que no saben dónde está, aquí, Cala Sinosa está aquí. Esta de aquí, y aquí tenemos a Shur esta semanita. Ok, Shur trajo cosas relativamente buenas, y digo relativamente porque, pues bueno, lógicamente son drama excepcional, que les recomiendo siempre, siempre comprarse un drama excepcional, arnes de Raiju, no es lo que estoy buscando, pero bueno, implacable, es muy buen fusil de fusión, se los recomiendo, pero con su obra maestra, que creo que repitió, ¿no? No, implacable, la volvió a repetir. Ah, ojo a esto, juramento de Shinobu, muy castrosas en Crisol, demasiado castrosas en Crisol, 65 puntos, buen intelecto, buena disciplina, buena recuperación, una movilidad que se le puede aumentar, no hay tanto problema, y una resistencia decente, no está mal. Me gustaron mucho, y estos sí que sí los voy a comprar. Caricia del Dios Gusano, disciplina, recuperación, tiene un total de 66 puntos, me hubiera gustado que hubiera más fuerza, más que nada porque Caricia del Dios Gusano se basa en lo que viene siendo fuerza para su cuerpo a cuerpo, para hacer el combo cuerpo a cuerpo, pero no me dieron nada. Híjole, mi matchmaking sigue del asco, un vato con 679 faros, ala, madre, güey, qué asco. Y por último tenemos Velodiapostiosis, no es el mejor casco para hechicero, la neta no es el mejor, está del nabo, pero, pues bueno, si no lo tienen, pues por lo menos para que lo tengan en su colección. Eso sí, esta semana, Shur lo que trajo, los totales están muy chidos, 64 en el casco, 66 en los brazos de Titán, y 65 en los juramentos del Shinobu. Mi recomendación para comprar, juramento de Shinobu implacable, son los que más recomiendo. Caricia del Dios Gusano, ahorita creo que no se puede jugar, creo que no lo han desbloqueado, pero no estaría mal que pues lo consigan, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a las armas, carabina séptimo serafín, muy fea, muy fea, se alcanzó para PVE, pero de ahí en fuera. Última perdición, sí que sí lo recomendaría porque tiene buena velocidad de recarga, y aparte no nada más eso, tiene cargador mortal y obra maestra en estabilidad, en alcance, lo que lo hace muy buena. 390 disparos por minuto, así que no está nada mal, la mera verdad está muy bien. Veloza susurrante, no soy de arcos, pero pues bueno, tampoco es que esté tan tan mal. Vértice de la cronología, está muy chido porque tiene capacitador elemental, pero desorientación de escudos, lo mató, lo mató y no lo recomiendo. Ingrediente principal, la semana pasada si compraron su ingrediente principal, venía muy chido, esta semana no viene tanto blanco móvil plano auxiliar, no lo recomiendo que lo compren. Bueno, fortuna extravagante, un lanzagranadas que muchas veces te puede sacar de... bueno, es más o menos, o sea, no es que sea el mejor, pero... El desenfreno le da un plus, la mera verdad, el desenfreno le da un plus. Y por último tenemos el lanzagranadas conquistador, desenfundado veloz, viento de muerte, granadas de proximidad y lanzamiento confirmado. Si al caso, trae munición de alta velocidad, que es muy buen perk para aumentar el radio y la velocidad. Y control de desvío, pero si se dan cuenta, perdemos prácticamente lo que estamos ganando de radio, lo estamos perdiendo, así que está más o menos. Obra maestra en manejo, cosa que no está tan chida, pero bueno. Ahora, armaduras. Muy buenos brazos, por lo menos para cazador. Ya veremos después este titán y hechicero. ¡Ay, güey! Oye, viene muy bien balanceado el pecho y el... Oye, viene muy bien balanceado esta semana el cazador, ¿eh? 62 de intelecto. ¡Híjole! Recuperación no me gustó ahorita que estoy viendo. Bueno, yo juego más a recuperación. Trato de buscar más la recuperación. Pero si ustedes buscan movilidad e intelecto, traen muy buenos perks. Este sí, el pecho está muy bien. Tanto de recuperación como intelecto están muy bien balanceados. Con sus 62 puntos, sí o sí recomiendo. Si no tienen un pecho bueno, este tienen que comprarlo. Este, este es muy bueno para empezar. Casco no está tan chido, 56 de total. Baja mucho. Yo siempre les recomiendo que sea de 60, 62, 65. Traten de buscarlo, que están muchísimo mejor. Pero, pues bueno, digo. Yo no les recomiendo el casco. El casco sí no lo recomiendo. Las botas sí les recomiendo porque son 62 puntos. El problema, el intelecto está un poco bajo, pero tiene muy buena recuperación. 19 puntos en recuperación son muy buenos. Son muy, muy buenos 19 puntos de recuperación. Simplemente aquí, eso sí, tendrían que decidir entreponerle un modificador de intelecto o de movilidad para equilibrar esa deficiencia. Pero de ahí en fuera no es tan mal, ¿eh? Y ya estamos aquí con el titán, muchachos. Que como se estarán dando cuenta, vamos a ver la armatura que nos trajo Shur esta semana. Lo vamos a tener con un total de 61 puntos. Bastante bueno. Creo yo no son los mejores total que me gustaría ver. Porque tiene 19 en movilidad, 16 en disciplina. Me gustaría más resistencia, quizás, para recuperar rápido la barrera. E intelecto que no estaría mal. Pero, pues bueno, es lo que hay, pero no está nada mal. Pasando con el pecho. Tenemos que el pecho sí está más o menos bien equilibrado. Lo que viene siendo el total de puntos. La distribución de puntos de la armadura de pecho está bastante bien. Tiene buena recuperación, 14 puntos, no está mal. Y 11 puntos en intelecto. Y unos 15 puntos en movilidad. La neta, he de decir que la armadura del tank no viene nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Ojo a esto. Bueno, pasando. El distintivo, pues ya lo saben. El distintivo no aporta ningún porcentaje de puntos. Lo vamos a tener el distintivo. El casco, muchachos. Con 62 puntos, una muy buena distribución de 18 en el intelecto. Y 16 en movilidad. Si se están dando cuenta, esta armadura nos está otorgando mucha movilidad. Eso sí, no nos está dando nada de resistencia. Absolutamente nada. Y por último tenemos las botas que, pues la neta, no nos está aportando absolutamente nada. Lo que viene siendo las botas. Literal, 59 puntos no valen la pena gastar por ellas. La mera verdad. Ahora pasemos con el hechicero. Y para terminar, tenemos, perdón, el hechicero, muchachos. Vamos a ver qué total de armadura nos trae. Ojo a esto. 64 puntos en brazo. Muy buena distribución de puntos. Buena distribución en el intelecto. Buena distribución en resistencia. Quizás recuperación. Le podríamos agregar un modificador de recuperación para que tengan esos 20 puntitos de recuperación. No están nada mal. Ojo a esto. Ojo a esto. El pecho quizás. No, esto no me gusta tanto el pecho porque la distribución de puntos no está tan chida. Recuperación e intelecto se ven muy, muy delegados. Se ven muy olvidados, más bien, perdón. Eso sí, disciplina, fuerza, resistencia. Están muy bien distribuidos. 16, 16, 13. Están muy bien distribuidos esos puntos. Y no está nada mal. Vamos a tener el distintivo de la banda del hechicero, cosa que, pues, vuelvo a decirlo, no nos aporta absolutamente nada. El casco nos está aportando un total de 62 puntos. Nada mal. Si son New Light, en serio, si son New Light, esta semana las armaduras para los personajes están muy, muy buenas. Al hechicero creo que es el que hasta ahorita le está yendo mejor. Disciplina 16, movilidad 15. No están mal. La mera verdad no están mal. Y por último, 61 en las botas. Creo que las mejores fueron los brazos. Sí, los brazos con 64 puntos. Y las botas no están nada mal. 17, 17, 19 puntos, perdón, en intelecto. Y 12 en recuperación. Aquí, por ejemplo, si no van a jugar algún equipamiento excepcional en las botas, yo les recomiendo que compren estas por el momento. Luego ya quizás consigan otras más chingonas. Pero yo de aquí les recomendaría que les subieran la recuperación. Le pusieran un modificador para la recuperación y le va a quedar chulo. Así que ahí lo tienen, muchachos. Esas son las recompensas de armas, armaduras y armas y armaduras excepcionales que nos traía esta semana. La mera verdad no trajo tantas, tantas cosas chidas esta semana. Pero no están mal dentro de lo que cabe. La mera verdad debe decir que son recompensas decentes. Así que, sin más, espero el video les haya gustado. Yo me despido. Un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video. Chao. Oye, tú, quítate del camino. Yo esperaría que una expedición... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.